¿Alguna vez han tenido la oportunidad de hacer algo para lo cual no se sentían preparados? Yo sí. Hace unos años, el élder Richard G. Scott me invitó amablemente. ¿Te gustaría pintar conmigo? Usamos como modelo su hermosa acuarela titulada Fogata al atardecer. Mientras pintábamos, hablábamos de la fe, de cómo al volvernos a la luz y el calor de la fogata, dejamos atrás la oscuridad e incertidumbre. De cómo en noches, a veces largas y solitarias, nuestra fogata puede darnos esperanza y tranquilidad. Vivo en Singapur y la semana pasada hubo mucha lluvia, rayos y truenos. Era tan fuerte que llegué a pensar que iba a morir porque estaba afuera y sin refugio. Para mí, tener fe durante la tormenta ha creado una especie de pequeña burbuja de protección. Les diría a quienes están teniendo dificultades que vayan paso a paso. Que oren y comprueben si oyen algo. Y si no, oren otra vez porque la respuesta llegará. No creo que siempre llegue de inmediato, pero creo que llega. A veces da miedo porque no lo vemos. No estamos seguros de lo que pasa. No vemos el futuro y no estamos seguros del pasado. Confiar en el tiempo del Señor y en el proceso es importante. Creo que el Salvador conoce nuestras circunstancias. Él lo sintió y sabe cómo nos sentimos. Y las pruebas sirven para fortalecernos, para que aprendamos y crezcamos. Creo que el primer paso hacia la fe es aprender acerca de Jesucristo. Porque si no sabes qué es lo que Él puede ofrecer, ni lo que representa, entonces, ¿por qué querrías tener fe? A fin de tener fe en Jesús, tienes que orar, leer las Escrituras, preguntar a Dios si son verdaderas, y creer en Cristo. Oro a Él como si estuviera hablando con otra persona, aunque no lo veo. Sé que Él está allí escuchándome. Por tanto, abro el corazón y le digo todo lo que quiero. No soy el tipo de persona que se sienta y no hace nada. Tener fe es pasar a la acción. He descubierto que debes comprometerte. Una vez que recibes la respuesta, te comprometes y aun cuando sea difícil, sigues comprometido. Hay ocasiones en las que tú sabes que quieres rendirte, y puede ser con cualquier cosa. Creo que cada día solo tienes que seguir tratando de ser mejor de lo que eras ayer. Y al hacerlo, verás el progreso y la felicidad cada día. Y la aurora llega. Nuestra fogata de fe, nuestros recuerdos, experiencias y legado de fe en la bondad y las tiernas misericordias de Dios en nuestra vida, nos han fortalecido durante la noche. Gracias. Amén.